hola mis amigos de deco ellis mis decotubers aquí estamos de nuevo yo sé que usted me extrañó yo sé que usted se preguntó dónde yo estaba qué pasó si me fui del país y estaba de vacaciones bueno pues no pues le cuento que tenía mucho trabajo pero ya estamos aquí nuevamente con ustedes y hoy le vamos a presentar a ustedes estas berenjenas que ustedes ven ahí asada pero solamente vamos a utilizar dos esas bonitas que usted ve ahí van para otra receta pero ésta la vamos a poner al fuego miren esta parrilla que puse en la estufa es para evitar que pase tanto exceso de gas para asar estas berenjenas que vamos a preparar en el día de hoy de una forma sumamente facilita mire ya ahí ese está puesta hace ratito le ido dando vuelta ya esto hizo una como una bomba sí por eso ese humo que usted vio ahí y ahora la puse en esta bolsa que usted ve aquí una bolsita cipro que esa humedad y ese vapor que va a coger va a hacer que suelte la cascarita fácilmente entonces la dejamos ahí unos que 15 minutos como mucho si ahí la estoy revisando mire ya está soltando su cascarita mire 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 ahí están bien morenaza sí y ese traje negro se lo quitaré en breve aquí tengo pasta de tomate caldito de pollo y una cebolla grande aunque se ve chiquita pero es grande caldito por favor recuerde puede utilizar cualquier sazoncito de pollo pero que sea bien bajo en grasa si usted vive en miami o en estados unidos por allá aparecen los calditos no o los calditos magui que son un poquito bajo en sal para este tipo de receta los sazonadores de carne en la gran mayoría tienen mucha sal por eso a este tipo de receta no le conviene para nada miren estamos triturando con una cuchara puede ser con un cubierto o hasta con un cuchillo porque no mire ahí están como como si fuera una pastita exacto como una pasta así ya están estoy debatando cualquier grumo que pueda aparecer si en algún caso no se coció bien en algún lugar que lo correcto es que se cosa muy bien mientras esté asándose porque esto le va a dar mucho sabor a nuestras recetas miren un chorrito de aceite quizás le pongan una pizca más ahorita pero ya veremos entonces primer paso ponemos la cebolla unos minutos removemos para cristalizar un ching nada más ahí está ahí está el caldito de pollo que lo puede poner menos si quiere la pasta de tomate también menos si quiere ahí está pero éste le va a dar muy buen color porque después de asada tiene un colorcito que no es tan agradable entonces ahí está listo ahora miren ve esta morena vamos a eso y golpeamos y golpeamos los calderos hasta que salen las cosas entonces les decía yo que que ahora ponemos esto lo removemos rectificamos la sal si le falta una pizca se la ponemos y si el caldito ha hecho la función de cumplir con toda la sal que le falta pues no le ponga nada pero simplemente pruébelas porque porque esto es fantástico con estos tres ingredientes nada más estas berenjenas quedan fantásticas una pizquita de aceite de oliva para darle un brillo ahí ahí se ven oscura pero mire este segundo eso es por mi cocina en mi cocina que no me quiere ayudar pero bien aunque tengo lámparas puestas no quieren no quieren poner mis platos a brillar pero aquí sí aquí tengo una pizca de mejor iluminación ahí las estoy poniendo miren ah bueno no les había contado que estamos en navidad y aquí el moro de guandules no puede faltar pero lo que mejor le va a este plato es el arroz blanco por favor por favor por favor hágalo con arroz blanco y este frito patacón tipo colombiano a usted le va a encantar así es que por motivo de la navidad y porque en este país no podemos mejor nos morimos antes de coger de dejar de comer guandules por eso está puesto así pero de igual manera está riquísimo pero por favor con arroz blanco please please y este frito dios le bendiga dios le guarde disfrútenlo por allá y cuente le a todos los de su barrio bye bye